Alguien que entienda lo que quiero decir cuando me quedo callado. Si no es mirar a los pájaros que brotan entre tus pestañas, yo no sé qué es volar. Encontraré en otras guerras la paz que ahora tú me quitas. A veces a mi tristeza se le escapa tu risa y no sé qué hacer con tanta vida. El Virazastre, ilustraciones de Emba, aquella orilla nuestra.